Tenemos estancada debido a que no tiene una buena caída, digamos, de la peatonal, entonces al ser que los vecinos de la peatonal nos lavan vereda, me amontonan todo justo en la esquina de mi local, donde yo soy la más perjudicada, porque es un olor que no se aguanta, tengo moscas, mosquitos y todo, y el olor que no puedo tener dentro de mi local lo tengo súper hediondo, pero por el solo hecho del agua estancada que tengo ya podrida, digamos. En municipalidad hicimos bromatología, medio ambiente, en todos lados anduvimos y no nos dieron unas respuestas todavía. De municipalidad me mandaron bromatología, a bromatología me mandaron a medio ambiente, y ahí están, presenté las notas, se las presenté a todos, y bueno, todavía no tengo ninguna respuesta. Lo que no tengo es caída, porque la limpieza cuando la hacen a la noche, pusieron con hidro y demás para lavar la cañería y no tiene caída, porque si se ponen a ver, o ya habrán visto, que tiene los dos canaletas, en la mayor, en la primera, digamos, está alto el nivel de agua todavía, que no nos baja, o sea, no nos circula el agua. Necesitamos la solución urgentemente, porque ya debido a esto tenemos mosquitos, tenemos mosca, o sea, es impresionante la cantidad de mosca que tenemos. Y tenemos acá gente que, yo vendo cosas comestibles, los vecinos tenemos que trabajan también de lo suyo con parte comestible, o sea, que sí o sí necesitamos una solución urgentemente. A eso le ponemos, que tenemos dos canastos de basura, los contenedores, que cuando vienen a levantar a la mañana, nos tiran la basura y nos dejan la mugre. Estamos en plena Rivadavia, o sea, no le estoy llamando que nadie tiene derecho, por más a la orilla que sean, pero estamos en plena Rivadavia, y el contenedor, nos desvacían los contenedores y es una mugre que nos deja.